hola qué tal amigos de mi tono pastel cómo están bienvenidos acompáñenme a hacer la decoración de este pastelito del inter de maya recuerda que si eres nuevo en el canal puedes suscribirte completamente gratis al canal y activar la campanita de notificaciones así youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo vamos a empezar forrando nuestro piso o nuestra base en este caso mide 25 centímetros de diámetro y lo estoy forrando con fondant de color negro si tuviéramos un piso de color negro pues emitiríamos este paso voy a estirar fondant de color rosado para hacer nuestro forrado de panel invertido ya que es una torta un poquito alta vamos a hacer un rectángulo que tenga todo el largo del contorno y alto de nuestro pastel y un círculo en la parte de arriba vamos a ayudarnos con maicena para aislar la parte de abajo y no se pegue a nuestro piso para hacer el panel invertido y también para ponerle antes del rodillo este pastelito fueron cuatro moldes número 18 centímetros de diámetro la cantidad de harina que se utilizó de la receta básica fue 500 gramos más ingredientes repartido en esos cuatro moldes y está pre forrado con buttercream ya cortamos únicamente los excesos ponemos el piso final y volteamos nuestro pastel ya en este paso únicamente nos queda colocar nuestras tiras en forma vertical y con la ayuda de esa regla me ayudo para que me queden derechas coloco una tira de fondant verde al contorno para dar un poco más altura el pasto que voy a colocar ese pasto lo hice con un molde de silicona de pastito queda también muy bonito si lo hacemos con buttercream de color verde y la boquilla de pasto estas son unas impresiones de papel oblea y las he puesto sobre fondant y les estoy colocando sobre el pastel vamos a hacer una pelotita usando una esfera de tecnopor de tres pulgadas y la voy a forrar con fondant de color blanco ya luego de forrar finalizo frotándolo para con una bolsa para quitar las marcas de las manos voy a colocar trocitos de fondant negro en forma de pentágono que lo hice con un cortador y con esta herramienta de pespunte voy a hacer las marcas de las costuras de la parte oscura y también de la parte blanca con una profundidad un poco fuerte para que pueda resaltar y darle el efecto como si hubieran sido piezadas una por una este la forma mucho más rápida de hacer las pelotitas damos detalles con pasto y ahora vamos a hacer nuestro topper las toppers que estoy colocando los hice sobre papel fotografía adhesivo las imprimí en una impresora normal de escritorio y las coloqué ya recortado sobre una plancha de tecnopor y recorte para que me queden así fijos y bonitos los acompañe con unos cupcakes también alusivas con la temática de inter de miami no te vayas aún porque quiero invitarte a unirte al grupo cerrado de facebook gratuito se llama grupo mitono pastel youtube son más de 16 mil integrantes son miembros de diferentes partes del mundo que se apoyan y nos apoyamos en todos los temas relacionados a la repostería así es que únete ahora mismo